Bienvenidos a One House, una casa, miles de artistas. House, Tecno, Funk, EDM, Dance, Pop, Latin y mucho más. Ponte cómodo, cómoda, sube el volumen y disfruta de la mejor música, artistas en exclusiva, entrevistas, invitados, noticias y mucho más. Todo seleccionado y curado especialmente por One House Music, una casa, miles de artistas. Bruce EXM es un DJ y productor talentoso que ha logrado destacarse en la escena musical gracias a su dedicación y su sonido característico. Comenzó a tocar en el 2013 y desde entonces ha dejado su huella en el mundo musical. Su música ha sido descrita como una fusión única de Tecno y Synthwave, enfocándose en sonidos oscuros y el uso de sintetizadores. A lo largo de su carrera, Bruce EXM ha tenido distintas presentaciones en diversos lugares y eventos importantes, como Baby Jack, Agua Santa Tropical y la inauguración de Docks MX. Actualmente cuenta con tres álbumes y varios sencillos disponibles en todas las plataformas de streaming. Además, es el fundador del sello discográfico Arts Longa Vita Brevis, que significa El arte es largo, la vida es corta. ¿Qué onda, Bruce? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, gracias. Muy bien, qué bueno. Muy bien. Muchísimas gracias por venir. Encantado. Es un placer. A ver, para conocernos un poco más, platícanos. ¿Qué significa tu nombre artístico? Bruce EXM. Nace de la fusión de mi nombre con mis apellidos. Toda mi vida me ha encantado la fusión de marcas en colaboraciones. Ok. Y generalmente se usan una X para unirlas. Ok. Entonces, mis apellidos son Campos Miranda y yo soy la colaboración de ambas. Ah, qué bonito. O sea, contaste tus dos apellidos y aparte está tu nombre. Sí. Entonces, todo tu nombre. Y platícanos más sobre qué tipo de música produces, qué es lo que más tocas. Produzco entre Tecno, Melodic Tecno, Dark Disco y Synthwave. Estoy en todos los géneros y subgéneros del Tecno. Ok. Y Dark Disco y Synthwave, ¿cuáles son estos géneros? Es una fusión de música de los ochentas, como de estos sintetizadores, pero yo creo que está hecha para músicos que nunca tuvimos para hacer un grupo y usamos los sintetizadores para lograrlo. Ok. Y esto es porque naturalmente ese tipo de géneros son en grupo. Sí, en su mayoría. Y oye, también sabemos que tienes un sello discográfico llamado Arts Longa Vita Brevis. ¿Cómo surgió este proyecto? Este proyecto nació por la necesidad de publicar mi música y firmar con una disquera. Es mucho tiempo, muchos contratos, mucho dinero y yo lo que quería era sacar ya y poder apoyar a mis amigos y poder subir nuestra música y hacer cosas ahí. Ah, ok. Entonces lo sacaste para poder ya ponerte en todo esto de la música y pues ahí poder empezar a sacar tus álbumes y todo esto. Sí, necesitaba romper esa barrera de música de casa. Vamos a sacar y a ver qué pega. Increíble. Y oye, también sabemos que encontraste tu sonido entre el Tecno y el Synthwave. ¿Cómo lo encontraste? Sí. El Tecno siempre me ha encantado, pero se me hace muy monótono. Siempre es una secuencia del kick y casi los mismos arreglos. Y el Synthwave usa sonidos armónicos y sintetizadores que se me hacen muy padres y el fusionarlos es algo que me encanta porque te dejé echar fiesta 8 o 12 horas a gusto. Ok, entonces fue para darle un nuevo giro, para darle una nueva forma en la que puedes escuchar estos dos géneros, ¿no? Sí. Increíble. Y oye, también sabemos que has implementado un nuevo formato llamado Live Tag en tus cosas y presentaciones. Cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, el Live Tag es algo que hago por crear música en vivo. Nada más traigo secuenciadas baterías, algunos hi-hats y en vivo empiezo a jugar con mis sintetizadores, con todo mi equipo para crear sonidos y melodías sobre las baterías. Pero es un show que hago completamente en vivo. Completamente en vivo y todo eso. ¿Y para qué te ayudan los sintetizadores? Con eso creo las armonías, los sonidos que van de... La melodía es pegajosa, pero generalmente nunca llevo nada preparado. Nada más sé que tengo que tocar en fa y de ahí es lo que salga. O sea, no es como que lo traes ensayado, sino en el momento ves que es lo que pega y lo que le está gustando a la gente. Sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y oye, también, ¿en qué lugar estás presentado? Ahorita me tuve la oportunidad de abrir la Solomon el año pasado en la Ciudad de México y me presento mucho en bares, en la Roma, Condesa, en Coyoacán y estuve en la inauguración de Docs MX. Ok. ¡Wow! Muchos lugares. También vimos que ya tienes tres álbumes. Entonces, platícanos como qué género son y si hay algún tipo de inspiración tras de ellos. Sí. Entre... El primer álbum fue mi forma de experimentar, de ver qué podía sacar, qué podía hacer, que es un poco más The House. A partir de mi segundo disco ya encontré mi sonido, que es más tecno, melodic tecno. Ya en mi segundo disco se nota el Dark Disco, pero no está tan marcado. Y en el tercero ya se escucha mucho mi fusión de Dark Disco con tecno y en el que sigue ya es full Dark Disco. Entonces, o sea, los tres álbumes lo que hicieron fue que te dieron el recorrido hasta llegar al género en el que te estableces y el que más te gusta tocar, ¿no? Sí. Increíble. Y oye, te voy a preguntar, ¿tienes algún proyecto en lista o algún nuevo lanzamiento? Sí, acabo de estrenar mi canción The Party, ya está en todas las plataformas y ya se viene mi cuarto álbum. Todavía no tengo fecha, la música ya está hecha, pero me hace falta afinar el arte y algunos detallitos. Y en ese cuarto álbum, ¿en qué género? Es Dark Disco completamente, con dos o tres excepciones de tecno. Y ya por último, platícanos qué nos traes el día de hoy. Hoy es un set más melódico, un poco más bailable, medio oscuro entre el Dark Disco y el Melodic Tecno. Ok, perfecto. Pues ya no esperemos más y vamos directo. Entendamos rápido con un corto. Muchísimas gracias, Bruce AXM. Y ahorita escuchamos el increíble set que nos traes. Gracias, Bruce AXM. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , les dejamos. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, escuchen Pari, ya está en todas las plataformas. Perfecto. Listo. Perfecto. Y no se olviden, One House, una casa, miles de artistas. ¡Suscríbete al canal!